Venezuela Yo quiero hoy con gran indignación denunciar la cadena de mando del horror de los que fueron víctimas al menos 11 menores de edad en el estado de Carabobo, que fueron pasados a juicio sin derecho a la defensa por una juez del horror que además les dijo que si aceptaban se declaraban culpables, la pena sería de 6 años y 8 meses sin beneficios. Y si no lo hacían los condenarían a 10 años de prisión, es decir la condena por adelantado ya estaba cantada sobre esos niños sin derecho a la defensa. Las torturas de las que fueron víctimas estos niños fueron múltiples golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas, amenazas con armas en la cabeza. Los obligaron a grabar un video para implicar a María Corina Machado y para que dijeran que les habían pagado 30 dólares por protestar, a pesar de que muchos de ellos ni siquiera estaban en las protestas. La cabeza de mando de todo este horror, por supuesto, es Nicolás Maduro y estas personas que yo voy a nombrar, los primeros nombres, son sus altos responsables, son sus criminales, sus fieles, los leales, los que obedecen sus órdenes. Esta cadena de mando, en este caso de Carabobo, la inicia después de Maduro, ministro del Interior y Justicia. Dos, Remigio Ceballos, quien fue ministro de Justicia hasta el 27 de agosto. Hoy flamante embajador en China de la tiranía. Y Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia actual. El director general de la Policía Nacional Bolivariana, el general Rubén Santiago. El subdirector comisario general del SEBIN, Miguel Domínguez. El comisario mayor de la PNB, Raúl I, jefe del Reddip Central y coordinador del Estado Carabobo. El jefe del DAE, comisario general del SEBIN, Carlos Calderón. El adjunto jefe del DAE, comisario jefe, Leonel García. A cargo del DAE, está la División de Investigación Penal y la División de Inteligencia Estratégica. La División de Investigación Penal fue la encargada de detener a varios de estos jóvenes. Fueron incluso los primeros que los golpearon. El director general de investigación penal es el comisario general del SEBIN, Ronnie González. El jefe de la División de Investigación Penal de Carabobo es el comisario Cleiber Medina. La juez, Keidimar Ramos Castillo. A esta juez, que fue incapaz, de incapaz como mujer, de sentir el dolor de estos niños, que narraban estos horrores menores de edad, que ni siquiera le importa iniciar una investigación sobre las torturas a las que fueron sometidos porque obedece órdenes. A esta juez, a la fiscal 79 nacional, la fiscal del caso Janet Carolina González, y a la defensora pública Kelly Pérez. Yo les digo, a ellos, a ellas, que son, lo bárbaro de todo esto es que son mujeres. A ellas y a todos los que nombré anteriormente les digo que la justicia va a llegar y que todas esas madres que han llorado lo que les ha pasado a sus hijos y lo que les está sucediendo, incluso han contado que algunos de ellos no quieren seguir viviendo, que quieren suicidarse. A esas familias que están llorando por sus hijos, que le están diciendo al régimen en toda Venezuela que sus hijos no son terroristas, sino que son venezolanos y además son menores de edad, son niños, son los hijos de la patria. A todos ustedes les digo que va a haber justicia nacional e internacional y que ustedes son cómplices de crímenes de lesa humanidad que lo han ejecutado, han ordenado y han callado dichos crímenes. Venezuela. Yo quiero hoy, con gran indignación, denunciar la cadena de mando del horror de los que fueron víctimas, al menos 11 menores de edad en el estado de Carabobo, que fueron pasados a juicio sin derecho a la defensa por una juez del horror que además les dijo que si aceptaban, se declaraban culpables, la pena sería de 6 años y 8 meses sin beneficios y si no lo hacían, los condenarían a 10 años de prisión, es decir, la condena por adelantado ya estaba cantada sobre esos niños, sin derecho a la defensa. Las torturas de las que fueron víctimas estos niños fueron múltiples golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas, amenazas con armas en la cabeza, los obligaron a grabar un video para implicar a María Corina Machado y para que dijeran que les habían pagado 30 dólares por protestar, a pesar de que muchos de ellos ni siquiera estaban en las protestas. La cabeza de mando de todo este horror, por supuesto, es Nicolás Maduro y estas personas que yo voy a nombrar, los primeros nombres, son sus altos responsables, son sus criminales, sus fieles, los leales, los que obedecen sus órdenes. Esta cadena de mando, en este caso de Carabobo, la inicia después de Maduro, ministro del Interior y Justicia, dos, Remigio Ceballos, quien fue ministro de Justicia hasta el 27 de agosto, hoy flamante embajador en China de la tiranía, y Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia actual. El director general de la Policía Nacional Bolivariana, el general Rubén Santiago, el subdirector comisario general del SEBIN, Miguel Domínguez, el comisario mayor de la PNB, Raúl I, jefe del Reddip Central y coordinador del Estado Carabobo, el jefe del DAE, comisario general del SEBIN, Carlos Calderón, el adjunto jefe del DAE, comisario jefe, Leonel García. A cargo del DAE están la División de Investigación Penal y la División de Inteligencia Estratégica. La División de Investigación Penal fue la encargada de detener a varios de estos jóvenes, fueron incluso los primeros que los golpearon. El director general de investigación penal es el comisario general del SEBIN, Ronnie González. El jefe de la División de Investigación Penal de Carabobo es el comisario Cleiber Medina. La juez, Keidimar Ramos Castillo. A esta juez, que fue incapaz, de incapaz como mujer, de sentir el dolor de estos niños, que narraban estos horrores menores de edad, que ni siquiera le importa iniciar una investigación sobre las torturas a las que fueron sometidos porque obedece órdenes. A esta juez, a la fiscal 79 nacional, la fiscal del caso Janet Carolina González, y a la defensora pública Kelly Pérez, yo les digo, a ellos, a ellas, que son lo bárbaro de todo esto, es que son mujeres. A ellas, y a todos los que nombré anteriormente, les digo, que la justicia va a llegar. Y que todas esas madres que han llorado lo que les ha pasado a sus hijos y lo que les está sucediendo, incluso, han contado que algunos de ellos no quieren seguir viviendo, que quieren suicidarse. A esas familias que están llorando por sus hijos, que le están diciendo al régimen en toda Venezuela que sus hijos no son terroristas, sino que son venezolanos y además son menores de edad, son niños, son los hijos de la patria. A todos ustedes les digo que va a haber justicia nacional e internacional y que ustedes son cómplices de crímenes, de lesa humanidad que han ejecutado, han ordenado y han callado dichos crímenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!